Ha ocurrido a media mañana en el hotel de concentración del Albacete Balompié en Huesca. Pelayo Novo, jugador del equipo castellano-manchego, se ha precipitado al vacío, Sergio, desde un tercer piso. Sí, estamos muy pendientes de ese estado de salud del jugador. Según ha confirmado su club, el Albacete está ahora mismo estable. Todo ha ocurrido a última hora de la mañana. El jugador ha caído desde ese tercer piso del hotel de concentración y ha sido trasladado a un hospital de Zaragoza. Alex Castresana, ¿qué más detalles tenemos a esta hora del ocurrido? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues conmoción total aquí en Huesca por lo acontecido esta mañana, porque poco antes de las 11 y media, el jugador del Albacete, Pelayo Novo, se ha precipitado desde el tercer piso y ha caído al piso interior del hotel de este Abba, donde se encontraba el conjunto castellano-manchego, porque hoy a las 8, recordemos que jugaba contra la Sociedad Deportiva Huesca. Posteriormente ha sido rápidamente intervenido por los servicios médicos del club manchego y después ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada hasta el clínico, donde de momento sabemos que se encuentra estable dentro de la gravedad. La comisión ha sido tanta que ambos equipos han hecho, como es lógico, han pedido a la Real Federación que se suspenda el partido y a eso de la 1 y media se ha conocido que el partido entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Albacete no se jugará hoy. Gracias, Alex, por esa última hora desde Huesca. Nos vamos en directo ahora hasta el Hospital Clínico de Zaragoza, donde ha sido trasladado en UbiMóvil el jugador del Albacete. Ana Matallana, ¿qué sabemos del estado de salud de Pelayo Novo? De momento lo único que sabemos es que sigue estable dentro de la gravedad y que ahora mismo en este hospital clínico se le estarían haciendo pruebas, así que estamos a la espera de poder conocer algo más concreto, más oficial del estado del jugador. Ha sido a la 1 y media de la tarde, 2 menos 25, cuando la ambulancia procedente de Huesca ha llegado hasta aquí, hasta este hospital clínico, acompañado del servicio médico del propio club. Ahora mismo, como decimos, se le están haciendo pruebas y lo que sí ha trascendido es que la propia ambulancia habría dicho que podría sufrir un traumatismo craneal grave, aunque estaría estable.